Soy Mara de Jabones Beltrán, empresa familiar de Castellón, fabricantes de jabones desde 1922. Nuestras gamas de productos están todas basadas en la jabonería tradicional y natural. Biobel es nuestra principal línea. Son jabones, detergentes y productos de limpieza ecológicos certificados por Ecocert, una de las certificadoras más exigentes e importantes en este campo. Toda la composición de Biobel está basada en jabonería natural y en química verde. Esto es que todos sus componentes son de origen vegetal y ninguno de origen petroquímico o animal. La gama consta de la línea para textil, donde tenemos un detergente con jabón, un jabón líquido especial para prendas delicadas y pieles sensibles, un jabón especial para bebés, quitamanchas, blanqueador y la tradicional pastilla. Todos sin necesidad de utilizar suavizante, la ropa queda limpia, suave y perfumada, gracias a los aceites esenciales que llevan incorporados. La parte de limpieza hogar está compuesta por un lavavajillas manual, un limpiacristales, un limpiahogar multiusos y más recientemente con unas pastillas de lavavajillas automático, sal y abrillantador, todo también certificado con Ecocert, de manera que así se ayuda a conseguir un hogar más limpio y saludable. Además de Biobel, fabricamos también otras gamas de producto, como es la línea de Beltrán Vital, que son productos de limpieza específicos desarrollados por y para afectados de sensibilidad química múltiple. Jabones artesanos, también en pastilla para uso corporal, con diferentes ingredientes naturales y tratamientos para diferentes tipos de piel. Y por último, nuestra gama Castalia, que son productos para tratamientos de plantas en agricultura ecológica. Están certificados por Sogistet como utilizables en agricultura ecológica y sirven tanto para huertos, jardines, plantas de exterior e interior. La línea consta de jabón potásico y tirra de diatomeas, que es muy efectivo contra plagas de pulgón, cochinilla, mosca blanca, hormigas, todo sin venenos y de manera ecológica y biodegradable. Todos nuestros productos se comercializan a través de distribuidores bio y solo en tienda de producto especializado ecológico. Podéis encontrar más información sobre la empresa en nuestra página web www.jabonesbeltran.com También en nuestro canal de YouTube podéis ver vídeos y seguir en Facebook las novedades y noticias y no dudéis en escribirnos o llamarnos para cualquier pregunta sin compromiso de cualquier producto.